¡Hola! Somos los niños y niñas del grupo de Quinto B del Colegio Público Dulce Chacón de Puebla Brada. Os vamos a contar una versión de un cuento llamado Nadarín. El autor es Leo León y esperamos que os guste nuestra obra. Gracias. Son a Feliz Baja del Pececito y escribían en un rincón cualquiera del mar. Todos eran rojos. Solo uno de ellos era tan negro como la concha de una suya. Nadaba más rápido que sus hermanos cercanas. Se llamaba Nadarín. Un mal día, un raúl azul, fiero y muy al viento, llegó como una flecha a través de las olas. De un golpe se enguchó a todos los pececitos rojos. Únicamente Nadarín escapó. Nadó alejándose en el mundo húmedo y profundo. Estaba asustado y solo. Pero el mar estaba lleno de maravillosas criaturas. Y mientras quedaba de asombro a asombro, Nadarín volvió a ser feliz. Vio una medusa de gelatina coíno. Vio unas caracolas. Unas estrellas de mar a la entrada con un hilo invisible. Un bosque de alcan que crecía en rojo a cúcalcán. Un ángila con la cola tan larga que casi se olvidaba. Un caballito de mar. Era gracioso y amable y además parecía muy amistoso. Un cangrejo tan rojo como el fuego. Y caracolante de mar como palmeras de carmín. Entonces, oculto en la sombra de rocas y de hierbas. Vio una bandada de pezitos rojos juntos y molestos. Adelante, vamos a nadar, jugar y ver cosas, dijo Nadarín. No podemos, dijo un pececito rojo. El gran pez nos comería a todos. Pero no hay que quedarse ahí siempre, dijo Nadarín. Hemos de pensar algo. Nadarín pensó, pensó y pensó. Entonces, de repente dijo, ya lo tengo. Vamos a nadar todos y juntos como el mayor pez del mar. Les enseñó a nadar muy apretados cada uno que se costó. Y cuando se vieron a nadar como si fueran un pez gigante, dijo, yo seré loco. Y así ahuyentaron al gran pez. Y este ha sido el cuento. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Y así ahuyentaron al gran pez.